ah ahí viene el chef antonio aprendido con un buen animal le quitó muy buena línea ya venga a mucha jale lo logre mi compa debemos lograr bueno con todo para ir el agua wey mi mujer vamos tranquilo mejor ojalá sea un robalito un parquito una especie buena como pargo no es seguro que no es pargo como sentiste la corrida mejor síguelo 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 es un robalo venga sube lo suelo rápido venga aviéntalo para arriba wey agárralo viejo sin miedo venga venga te dije no es pargo wey que robalón amigos eh increíble viejo felicidades pa es todo pa es el que estaba buscando huey muestro la vida la gente para que lo vea hasta que se te hizo hue ya no estabas comentando el camino que andas en busca de un robalón hue eso es carajo la mía